muy buenas amigas y suscriptores del canal traemos un bombazo de la otra tv porque se confirma que ortega cano con todo este culebrón familiar que se está gestando porque la arrastrada de turno gemaldón no sólo ha remitido contra la gloria camila que bueno mal que mal son familia son hermanastras también ha remitido contra rocío flores que no tiene ningún parestenco y ahora también ha remitido contra olga moreno parece que esta chica que en un lugar en telecinco acomode el lugar entonces ataca a todos los que están contra la fábrica de la tele siendo olga y rocío flores de las más grandes enemigos que tienen la fábrica la tele porque se han portado muy mal con ellas y con su familia sobre todo también aliados de rocío carrasco no por supuesto miserables si los hay entonces corte josé ortega cano como ya es prácticamente un hecho de que se va a separar de de anamaría aldón que esta mujer también de tal palo tal astilla que nadie les engañe la hija está actuando como está actuando porque la madre probablemente le esté dando letra por detrás entonces en el caso de separarse obviamente josé ortega cano no le va a heredar nada a esta mujer si a su hijo probablemente pero así como rocío jurado le cedió todo a rocío carrasco para que después ésta que es una miserable se lo diera a sus hijos probablemente se está rumoreando de que ortega cano dejaría como heredera universal a gloria camila para que ella administre la parte de la herencia que le correspondería a josé fernando que está internado se está recuperando hace poco sacamos la noticia de que quizás salía pero al final no salió se queda un año más internado en un muchacho y también de su hermanito el hijo el pequeño hijo que tienen anamaría aldón y ortega cano entonces obviamente a mí particularmente me parece que loria camila es la persona más idónea para administrar el capital de su hermano que no lo puede manejar y de su hermanito pequeño porque justamente es pequeño pero quienes obviamente no van a estar de acuerdo con esta decisión son anamaría el don porque ya está con la pasta y por algo se casó con con el torero y también gemaldón barder si esto llega a concretarse pero ortega cano lo tiene claro si esta mujer se va a burlar de su familia lo va a maltratar a él y encima lo va a someter a este acoso mediático que viene sufriendo hace ya varias semanas pobre hombre o está bien josé ortega cano es de pocos no le cabe una si le prende la chispa rápido pero nadie se merece este acoso nadie además de que ya es un hombre grande no si tuviera 40 50 años bueno es otra la tolerancia pero ya a este punto no sé así que veremos cómo evoluciona esto por mi parte muy satisfecho si se llega a dar porque nadie mejor que gloria camila para cuidar de sus hermanos pero obviamente tanto madre como hija que están por la pasta y por el dinero con el torero no van a querer que esto sucede así que veremos cómo avanza este culebrón y espero tu opinión en la caja de comentarios recuerda que puedes seguirnos en twitter y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima y